La noche, después de un concierto Tú reinabas de teras De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo en cubata Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos Loco por conocer los secretos De tu dormitorio Esta noche canté Al piano del amanecer Solo mi me perdurió Y los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó Y de repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu palma Caminito a los malos besamos En cada paloma En cada paloma Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú lo querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once La dos y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las dos y las tres Nos dijimos adiós y ojalá que volvamos a vernos El verano acabó El otoño doró lo que tarde en llegar el invierno Y a tu pueblo otra vez Medazar El verano siguiente Me llevó y al final del concierto Me puse a buscar tocar entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tomar Me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pederadas Contra los cristales Sé que no los oye Protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración Alegué Que llevaban los copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquí a veces Se pintaba la ruta Y nos dieron las diez y las once La dos y la una y las dos y las tres Y de estudos a la noche Y de estudos a la noche Se nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once La dos y la una y las dos y las tres Y de estudos a la noche Se nos encontró la luna Muchas gracias Buenas noches Que descanse Nos vemos a la próxima